Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de dos alce de Alaska 5 estrellas en la nueva reserva de Aurora Source. Y sin más preámbulo, comenzamos. Llevo un tiempo, unos cuantos días, vigilando el rebaño que hay aquí, puesto que ahí tenía cuatro estrellas, a ver si ha crecido. Va a lo largo del río, luego os mostraré la ubicación original por donde se pasean, pero de momento no vemos nada. Vemos hembra, vamos a mirar, mira, sí, allí vemos los cuernos grandes, así que nos vamos a desplazar. Vamos a subir aquí por la colina, a ver si lo vemos. Vemos que tiene cuernos grandes, no sé si habrá crecido a cinco estrellas o seguirá siendo un cuatro estrellas. La verdad que tenemos el aire a favor nuestro, ahí vemos el lomo, pero no sé lo que es, no se ve bien. Así que voy a mirar otra vez, nos agachamos, subimos aquí por la lomita, ahí vemos el paso que nos están dejando los osos negros. Pero bueno, vamos a mirar a nuestro alce, a ver si ha crecido. La verdad que tenía otro en otra ubicación, también cuatro estrellas, pero ese se me murió y no me dio tiempo de abatirlo, a ver si tenemos más suerte ahora. Vamos a mirar, a ver si lo vemos por aquí, no, no vemos ahí. Nada, ese es un estrella. A ver, nada, una hembra, un joven. A ver dónde está, no me digas que se ha muerto. Nada, nada, era un rebaño de cinco. Vamos a utilizar la cámara, a ver si lo vemos. No lo vemos allí. Ah sí, mira, parece que allí lo tenemos, está detrás de esos árboles. Lo hemos visto, está detrás de esos árboles. A ver si sale. Vamos a esperar, mira, ahí lo vemos, el pelaje, veis el pelaje gris. Mira, mira, qué cuernas tiene, madre mía, qué cuernas tiene. Cinco estrellas, cinco estrellas. Ya tenemos el cinco estrellas. Vamos a coger nuestro carbone, calibramos la distancia, apuntamos y disparamos. Veamos el disparo. Madre mía, cómo ha caído seco, cómo ha caído seco. Salen los otros corriendo, recargamos nuestro carbone, el 338. La verdad es que lo han mejorado, antes penalizaba por utilizar una munición con un calibre tan grande. Ahora lo han corregido y ya no nos penaliza. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro primer alce de Alaska, cinco estrellas. Aquí, en las costas de la aurora. Vamos a ver qué cuernas tiene, qué bonito. Vamos a intentar hacer una foto. A ver, nos ponemos en la posición. A ver si podemos con... No nos deja ahora, no me deja avanzar, no sé por qué. O sea, problema del ratón que se habrá quedado sin pila. Pero bueno, en fin. Vamos a quitar esta posición. Le damos. A ver, la foto normal. Ahora sí. Ahora ya nos deja, avanzamos. Buscamos la pose. Madre mía, qué corna menta. Desde luego se me hace raro el personaje. Acortumbrado al otro. Ya tenemos este nuevo personaje de la chica. En fin, vamos a ver la puntuación que nos arroja. Tenemos aquí un animal. A ver, le hemos dado. Mira, en el hígado y en el pulmón. Como le hemos atravesado así de lado. Y ahora a ver la genética. Que lo que nos interesa, 95,30. Pues la verdad que es una genética bastante aceptable. Y a ver la puntuación. Bueno, primero vamos a ver las cuernas. Madre mía, qué corna menta. La verdad que es una cuerna amplia. Es diferente al alce que podemos encontrar en el FPC. Sobre todo en la forma de las palas y las patas. Si os dais cuenta, este tiene las patas blancas. Y una puntuación de 455 puntos. Una puntuación bajita. Pero en fin, ahora os voy a poner el mapa. Para que veáis dónde ha sido batido. Sin embargo, yo lo tenía un poquito más al norte. Ahí es donde veis. Yo lo tenía marcado, lo tenía localizado. Y va por todo el río de arriba abajo. Seguimos con la caza. Estamos en el puesto elevado que hay de cerca de la casa principal. Vamos a ver un rebaño de haces que tengo aquí localizados. Miramos esos. Madre mía, qué cuerna tiene ese. Pero no me dicen las estrellas. Me la voy a jugar. A ver si pasando aquí dentro. Porque estamos muy cerca de la escalera. A ver si pasando adentro. Desde aquí me salen las estrellas. No me dicen las estrellas. Pero yo me lo voy a jugar. Porque yo pienso que eso es un 5. Ese pedazo con ornamental tiene que ser algo muy bueno. Apuntamos. Y retiramos. Disparamos. Ha caído seco. Y ha vuelo de nuevo. Madre mía, cómo cae seco el animal. Y ahora vamos a recogerlo. Ahí los otros salen. La hembra y aquel otro creo que era un joven. Vamos a bajar las escaleras. Se debería poder bajar un salto, pero no nos deja. Así que bajamos las escaleras. Y a recoger a nuestro alce incógnito de momento. Será un 4 estrellas, será un 5 estrellas. No lo sé. La verdad es que no lo había visto antes. Os tengo que decir que tuve que reiniciar, desinstalar el juego y volver a instalarlo. Menos mal que como está guardado de las nubes, se me ha guardado la partida. Puesto que me iba muy lento. Y este no lo tenía yo, no tenía yo localizado este rebaño. Así que vamos a ver qué puntuación nos arroja. Desde luego tiene una cuerna muy bonita. Yo creo que es más grande que el que maté ayer. Así que vamos a verlo. Madre mía, qué cómoda. Os fijáis qué pala tiene. Qué cosa más bonita. Vamos a ver si podemos hacer una foto. A ver, más 20 y medias. Vamos a ver si nos da el F12. Parece que va un poquito lento. Ya tenemos la foto. Y ahora sí vamos a recogerla. Nos acercamos un poquito más. Vemos el impacto, le hemos dado en un pulmón. Vamos a ver la genética. Madre mía, 98,2. Tenemos una genética buenísima, desde luego, que es una de las genéticas más altas. Teniendo en cuenta que los máximos son 100 y 98,2 es una genética muy buena. Así que vamos a verle las palas. Madre mía, si está más grande. Más grande, yo creo que el trofeo va a ser mayor que el otro. Madre mía, qué palas más iguales. Os dais cuenta, qué precisidad. Vamos a hacer una fotito también de estas palas. Ya tenemos la foto. Y ahora sí vamos a ver la puntuación que nos arroja. Nos vamos a trofeo. Y tenemos 490 puntos de un máximo de 500. Desde luego, es una puntuación excepcional. Y ahora os voy a poner el... Voy a hacer la foto correspondiente. Os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido. Muy cerquita de la casa, ¿veis? Salimos de la casa. Y ahí lo tenemos. Tenéis que bajar por el río. Y yo creo que esto es todo por hoy. Y voy a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.